Miami 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 Se tomó la gozadera Y del Caribe solo Hay los parceros y las parceras Vamos Esta es la que hay papá Dímelo, sé Motivo Ahora sí Nadie nos va a ganar de aquí Ponle ahí Chibu Gustoso Y vida conmigo Motivo Yo te lo dije Tú sabes que Lo mejor que suena